Este Olaf se está poniendo fuerte. Se intensifican las olas. Hay mucho viento. Hay lluvia ahora sí. Parece que ya pasó a categoría. Se está intensificando. Ha subido bastante el nivel del mar. Hay unas piedras que se veían ahí perfectamente y ya están cubiertas. Y bueno, vean eso. Estamos súper resguardados en un lugar muy... Pues esperemos que esté muy bien Sherlyn y toda la gente que esté en Los Cabos. Obviamente creo que ya había bajado la intensidad del huracán. Así que esperemos que toda la gente esté bien. Sí, lo que comentaba es que fue una noche un poquito agitada porque entró como huracán nivel 1. Y luego ya se intensificó a nivel 2. Pero pues ya, los que saben de estas cuestiones del clima. Tocó tierra, se bajan los vientos. Y lo que sí es cierto que agradeció Sherlyn. No te sabe del clima. Sí. Bueno, lo vemos en todos lados. Porque a veces ya nada más estás guapa y tienes corpazo y te ponen a dar el clima. Pero el Capitán Álvarez es muy bueno para dar el clima. Hasta me quitaste la inspiración, ¿ves? Sí, perdóname. ¿Qué estaba diciendo? Que yo sí sé del clima, no, no es cierto. Que lo que sí reconoció es que estando ahí en Los Cabos, los complejos hoteleros tienen muy buena seguridad con respecto a este tipo de asuntos. A veces deben de estar preparados, imagínate, preparados y acostumbrados a este tipo de fenómenos naturales que obviamente, pues sí, desafortunadamente no se puede hacer nada con eso, solo tener precauciones, ¿estás de acuerdo? Hoy vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos con José Manuel Figueroa, que les juro que yo ya estoy tratando de leer libros de derechos y de todo eso, de leyes, porque está bien complicado a veces noticias donde la mayoría ya del medio del espectáculo. El espectáculo tiene que ver con hechos de leyes y con situaciones jurídicas. Audiencias, sí. ¿Y qué? Audiencias. Audiencias, exactamente, y cosas de abogados que sinceramente, pues uno estudió periodismo, uno estudió leyes, entonces ya estoy como dándole una repasada. Un giro a mí. Una repasada a todos los libros de leyes para entender un poco y José Manuel Figueroa también que ya está como súper enterado de todo ese tipo de cosas, de problemas jurídicos. Y es que además, fíjate, de repente bromeamos un poco entre los reporteros porque cuando de repente ahora que está la pandemia, faltan eventos o no hay suficiente información, se acostumbra a ser guardias en algunos lugares. Entonces ahora decimos que los hospitales y las fiscalías son los lugares de guardia porque, por ejemplo, el otro día sucedió que íbamos a algo del caso de Dani, de Héctor Parra y fue cuando cacharon a Fabiola Campomanes. Es decir, ya van llegando a citas, audiencias y todo este tipo de cosas y se vuelve un lugar de muchos. Y Fabiola Campomanes porque estaba ahí. Porque estaba con la denuncia del exnovio por agresión y violencia, entonces le está dando seguimiento y ella cayó a una... Pero ya tiene mucho tiempo. Ya, pero no se lo han resuelto. Bueno, ahora ya en la última audiencia que fue hace como dos semanas, ella comentó que ya están como en... Pero él no está detenido, ¿sí? No, él no. No, él no. ¿Y por qué? ¿Por qué no está detenido? Pues porque justo lo que dice Fabiola es que no le han dado como el seguimiento, el seguimiento debido, ¿no? El seguimiento adecuado. Y porque además ella mostró, recuerdo cuando sucedió esto, ella mostró imágenes, ¿no? De que la había golpeado. Incluso, incluso lo que se ha dicho en estos, no solamente en el caso de Fabiola, sino en todo este tipo de casos, es que hay muchas discrepancias y ahí sí se lo dejamos a los que saben de leyes, entre casos como el de Eleazar Gómez. Pues porque el que sabe ya de leyes también. Entonces, que ahí sí yo no entiendo en qué consiste el procedimiento abreviado, los alargamientos, ese tipo de cosas son las que sí yo no puedo entender. Pero mucho de eso radica el que los casos se alarguen o se resuelvan. No, de leyes hay muchas cosas que no vas a poder entender, ¿eh? Y de las decisiones de los jueces también hay muchas cosas que no vas a poder entender, porque por ejemplo, lo de Rick sí me parece, o sea, se declara culpable y aún así el tipo está libre. Y es que lo que decía, Ana, en ese caso particular es que un juez te da la sentencia, ¿no? Que es el que te dice, vas a pasar tres años y tanto en prisión. Pero luego pasas con otro juez, que es el que dice, ah, bueno, pero como eres primo delincuente, o sea, que es la primera vez que cometes un delito. Que lo mismo pasó con Eleazar, que es primo delincuente. Exactamente, y eso lo explicó Tefi también, ¿no? Que como son primo delincuentes, para un poco no saturar las cárceles y que no se contaminen más según esto, les dan otras opciones para que puedan salir en libertad. Y hay otros casos, como el caso de Héctor N., donde dicen, yo mismo solicito una ampliación del caso para poder dar las pruebas de que, en el caso muy particular de Héctor, demostrar que es inocente, ¿no? Cosas así. Uy, qué complicado. Oye, pues José Manuel Figueroa ayer tuvo audiencia, se presentó y se enfrentó, ¿no? Con Farina Chaparro. No se vieron, fíjate que Farina fue, Farina Chaparro fue en la mañana a hacerse una prueba psicológica dictada por el juez. Y estuvieron a punto de toparse porque fueron tantas las horas que cuando sale Farina, al poco tiempo llega José Manuel con Marie Claire Harp, su actual novia, a ratificar la denuncia. Ella como pavorreal, ¿verdad? Ella como pavorreal, sí. Entonces estuvieron a punto, pero no. Ojalá que no se repita la historia con ella. Ojalá. Pero vamos a ver a José Manuel Figueroa que dijo que creo que él ya está tratando como de conciliar con Farina a quien decía que no conocía, a quien decía que no era su pareja, que nada más era una conocida, no, una, que salían pero que no, nunca fueron pareja. Las imágenes decían otra cosa. Ella dio muestra de que sí habían tenido una relación y vamos a ver qué dijo José Manuel Figueroa. Encontré una tarjeta de un pseudónimo y me metí a la página y me enteré de que prestaba sus servicios por una cantidad establecida. Y a lo mejor no debí de indagar más, pero también me percaté de que había sido extraditada o más bien, ¿cómo se le dice? Cuando regresan de portada de Estados Unidos. Entonces, traté de ayudarla, traté de ayudarla, traté de desviarla. Es más, yo le dije, salte de esa vida, yo te echo la mano. Y no, 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 no pude hacerlo. Entonces, lo más triste de esta situación es que no la pude ayudar y que no la, no logré sacarla de ese modo de vida. Encontré una tarjeta de un pseudónimo. Poco caballeroso José Manuel Figueroa al estar sacando esos trapitos de Farina Chaparro. Creo que cuando compartiste ya sea una relación o conociste una persona o estuviste compartiendo momentos con esa persona. Creo que deberías de quedarte mejor ya callado. Si era acompañante de o se rentaba para otro tipo de cosas, creo que es muy poco caballeroso que lo estés diciendo públicamente. Aparte de que traes un cubrebocas más gastado que nada. Los reporteros que estaban ahí librando un cubrebocas al pobre José Manuel Figueroa. No lo había visto yo. O sea, esos ya no se lavan y se tallan tanto, José Manuel. No, y además ya sí. Lo digo por, por tu, por tu cuidado y por tu seguridad y por tu salud, porque ya está muy gastado tu cubrebocas y entonces eso ya no sirve. Exactamente, ya dejan de ser este protección tanto para ti como para los otros. Exactamente, hay que cambiar el cubrebocas. Periódicamente. Si se puede, pues cada, todos los días. Claro, a lo mejor ese que trae que me parece que es el KN95 te puede durar un poquito más, pero ya te das cuenta. No, oye, ya está todo deslavado y colgado todos los pedazos ahí. Yo decía que a lo mejor alguno de los caballos le había hecho una mala jugada. Oye, ¿con qué vamos a platicar? Vamos a platicar justamente con nuestra compañera reportera Carla Ortega, reportera de primera mano, que estuvo ahí 12 horas más o menos, un poco más de 12 horas, porque la cita con Farina fue a las 9 de la mañana y terminaron después de las 9 de la noche. Carla Ortega, te saludamos y bueno, ya después de tu guardia eterna, nos puedes dar el reporte. Buen día. Hola, Carla, buenos días, te escuchamos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Jessica. Igual. Y por supuesto a todos y a su auditorio. Y efectivamente, ayer fue un día largo. Estuvimos a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en la Colonia Doctores, acá, como les decía, en la Ciudad de México. Por dos casos que son diferentes, pero que tienen mucho en común. Les cuento que a las 9 de la mañana, en punto, llegó Farina Chaparro, llegó ella sola, muy tranquila, sonriente, incluso con los medios de comunicación que ahí la esperábamos. Ella se presentó como parte de este proceso que entabló el 30 de julio, que fue que interpuso la demanda en contra de José Manuel Sigueroa, acusándolo de violencia doméstica. Es la tercera o cuarta ocasión que se presenta. En esta ocasión fue para ponerse a disposición de la perito psicóloga, que es la que hace el balance de cuánto fue el daño que presenta la víctima para la situación por la que está pasando. Fueron más de 7 horas, pero fue algo muy, muy curioso, porque Farina llegó a las 9 en punto, salió 15 minutos antes de las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde estaba citado José Manuel Sigueroa con Mary Clay. Bueno, Mary Clay era la citada y José Manuel Sigueroa la acompañó. Entonces estuvieron a metros, metros de distancia. Fue una citación, como les digo, muy, pues un tanto curiosa por los horarios, porque incluso dentro de la institución pública no había servicio de agua, de luz, y entonces no dejaban entrar a las personas, a cualquier usuario que quisiera hacer algún trámite dentro de la fiscalía. Pero a ellos sí, a ellos sí les dieron el acceso, fueron sumamente amables con los medios de comunicación. Y cuando termina esta Farina Chaparro, la plática con los medios de comunicación, en donde nos dice cómo fue todo el proceso, lo desgastante emocionalmente que ha sido para ella, además, por supuesto, de lo económico. Si no sé si recuerdan este video, en donde ella, a través de sus redes sociales, nos dice que José Manuel Sigueroa es como su droga, que está ella como en un periodo de abstinencia. Aclaró diciendo que se malinterpretó. Yo no entendí hasta qué punto se malinterpretó, porque creo que las palabras fueron muy, muy claras. Sin embargo, también dijo que sigue muy pendiente de esta iniciativa, que es sobrevivir a un narcisista. Estaba tranquila hasta donde se podía apreciar, pero cuando se entera o cuando le gritan que ya llegó la camioneta con José Manuel, se echó literalmente a correr. Y ahí nos tiene que estar corriendo atrás de ella. Ella expresaba un temple como de miedo, de angustia y de incertidumbre también. De hecho, nos lo decía. Es que yo no lo quiero ver. Yo no me quiero encontrar con él. De hecho, no he hecho ninguna declaración mencionando su nombre tal cual, porque no quiero generar precisamente una polémica o especulaciones que no sean dentro del marco legal, que es precisamente por donde está actuando. No lo había que decidió tomar para tomar cartas en el asunto en contra de José Manuel Sigueroa. Luego entonces se va corriendo y literal quedó a metros de distancia de Mary Cleve y de José Manuel Sigueroa. Ellos asistieron a ratificar la denuncia en contra de Efraín Vergara, que fue su expareja y a quien está acusando de amenaza porque precisamente, según dice Mary Cleve, la amenazó con filtrar o divulgar videos de tono sexual íntimo de Mary Cleve. Y pues ella, esta también es parte de una agresión, de una violencia en contra del género femenino. Ella denunció, en todo momento estuvo agarrada de la mano de José Manuel Sigueroa. De hecho, él la abrazaba, la vestaba. Durante la plática con Mary Cleve, ella mostraba su total y absoluto respeto por el proceso que está llevando a cabo Farina en contra de la actual pareja, ¿no? Que es José Manuel Sigueroa. No quito decir absolutamente nada precisamente por ese apoyo de mujer a mujer, que así lo podemos interpretar. José Manuel Sigueroa insiste, ahorita te escuchaba minutos antes de entrar yo al aire, Jessica, en donde comentaba precisamente que José Manuel se ha empeñado en asegurar que no hubo una relación sentimental, su relación... Sí, muy poco caballeroso, Carla, muy poco caballeroso el decir a lo que se dedicaba y lo que hacía. Creo que fuera de lugar esos comentarios. Pero resumiendo un poco, querida Carla, entonces, ¿cuál fue la resolución de todo esto de que ayer estuvieran ambos ahí? No se encontraron, Mary Cleve ratificó la denuncia en contra de Efraín Vergara, el proceso continúa, al igual que el proceso de la señorita Chaparro. Y un dato muy importante, con lo que me menciona solamente para terminar ese comentario, José Manuel se refiere a Farina Chaparro como una flor nocturna. Eso fue lo que a él no le pareció y por eso prefirió terminar la relación. Cualquiera que haya sido la índole, ya sea sentimental, de noviazgo, de amistad... De lo que sea, pero poco caballeroso. Exacto. Farina para José Manuel es una flor nocturna. Los procesos van a continuar, las demandas siguen en curso, se tendrán que seguir presentando a las pláticas con los peritos psicólogos, tendrán que incrementar, están en un periodo para implementar las pruebas, testigos, de hecho ayer Mary Cleve, según testigos, pidió por favor ya terminar con esta guerra, incluso mediática, que el señor Vergara dice ha tenido en su contra y en contra de José Manuel Sigueroa. Y José Manuel también nos dio detalles precisamente de la relación que hay y que... Porque recuerdan también que es de primera mano que vamos a conocer unos audios... Sí, sí, sí. ...donde le pide dinero prestado. Entonces, todo lo aclara, todo lo... Pues le pone punto final para ya terminar de una buena vez con toda esta situación. Exactamente, y ahí estaremos pendientes, Carla, en la tarde con las entrevistas de primera mano. Las imágenes y toda la información. Te agradecemos, por supuesto, esta colaboración especial. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto saludarlos nuevamente. Igual, Carla, un beso, gracias. Hasta luego. Hasta luego, pues ya lo saben, todas las imágenes de lo que sucedió durante tantas horas a las 3 de la tarde, salen de primera mano con la mejor información de los espectáculos, querido Roy. Muchas gracias a toda la gente que está escribiéndonos. Julieta Castellano, ya ni yo traigo ese cubrebocas tan fatal, codo e ignorante. May Casajara, gracias por tu comentario, May. Maricel, saludos. Benito Bodoque representa a los chaparritos, pero poderosos. Erika García, qué flojera con estos dos, o más bien con todos. O sea, con nosotros dos, ¿o a qué te refieres? Ah, a José Manuel Figueroa. A José Manuel Figueroa. Sí, caray. Dice, chat, ¿qué harán hoy si quieren? No, no entendí eso. Ya sabes que ellos están en su onda. Están platicando entre ellos. Sí, sí, sí. Maricel, yo solo sé que en esta vida Juan Manuel Figueroa no tendrá una relación sana terriblemente, así lo veo. Erika García Alonso, gracias por lo que dices. Carmen Raya, la tal Farina está ardida. Sí, pero creo que se nota también que no es una persona que está muy consciente de lo que está haciendo, de lo que hace y lo que dice. Creo que sí no es una... que le gustan igual las relaciones tóxicas. Claro. Pero independientemente de que es una mujer que está ardida, creo que la postura de José Manuel Figueroa no ha sido nada caballerosa y eso no tiene nada que ver con que la mujer esté ardida. Creo que José Manuel podría quedar mejor si guardar un poco esas palabras tan hirientes y agresivas que a veces hace. Y además sabes también que es importante que no puedes acompañar a tu novia a ratificar una denuncia donde justamente Maricler está acusando a Efraín de que Efraín dice que cobra, que le dio dinero, que le dio un coche y tú acusar a tu ex novia o la relación anterior de lo mismo. Exactamente, exactamente. Oye, dice Tere, Tere, Anotania Navarro, hagan investigación sobre lo de Ninet y Larry. Tina Baez, buenos días muchachos. Buenos días muchachos, esto es para la señora Ernestina Godoy. Señora, mejor nos sentamos porque usted no quiere hacer justicia al señor Héctor Par...